Hola, un saludo muy especial para todos. Aquí comienzan las noticias deportivas con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Una nutrida delegación tendrá el Eje Cafetero en el Campeonato Nacional de Triatlón que se realizará en San Andrés. La deportista caldense Mayra Vargas espera estar en el podio. La delegación del Eje Cafetero será nutrida y tendrá protagonismo especial en el San Andrés Morgan Challenge, que es considerada como la prueba de triatlón más importante y exigente del país. Dentro de los deportistas de la región se cuentan con las hermanas Lina y Alejandra Raga, quienes con la camiseta del departamento del Quindío aspiran a ocupar uno de los lugares del podio. Principalmente Lina, quien ha tenido un arranque de años espectacular, con títulos en Cuba y Costa Rica. Otra de las damas que tiene en sus planes colgarse una medalla es la caldense Mayra Alejandra Vargas, una de las deportistas más destacadas en su departamento y una de las mejores del país. Comenzamos un año con pie derecho, iniciando la temporada competitiva. Ya el otro fin de semana corremos el primer campeonato nacional, un buen medidor para lo que se viene a fin de año que son Juegos Nacionales, entonces también es un buen evento para iniciar el calendario nacional. En la competencia que se corre en distancia olímpica, es decir, 1.500 más de natación, 40 kilómetros de ciclismo y finalmente 10 kilómetros de atletismo, el departamento de Rizaral la tomará parte con 12 deportistas. El San Andrés Morgan Challenge se llevará a cabo el próximo domingo 31 de marzo. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. En busca de una nueva medalla para Caldas tendrá en la disciplina deportiva del ajedrez. Varios tableros están listos para este evento. El deporte ciencia, que en otrora fuera una de las disciplinas que más resultados le diera al departamento de Caldas, quiere volver a florecer y por ello busca una importante figuración en los próximos Juegos Deportivos Nacionales, que es uno de los objetivos claros de los tableros que ya han logrado su cupo en el evento de noviembre. Sí, o sea, en este momento digamos que estamos esperando participar en la primera semifinal en Medellín, que va a ser en Semana Santa, desde el 16, creo que el 16 de abril. Luego tendremos una parada obligatoria de prejuegos en la ciudad de Palmira y posteriormente en Cali. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. El Deportivo Pereira está listo para recibir en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a Atlético, esto por el Torneo Águila. Tras la derrota ante Cortulúa, la semana sirvió el Deportivo Pereira para corregir errores y pensar en volver al triunfo este domingo ante Atlético de Cali. De la mejor manera, creo que inmediatamente terminó el partido, pasamos la página, por ahí estuvimos un poco tristes porque no era para haber perdido, pero bueno, creo que esto de fútbol nos quitaron el invito, pero bueno, inmediatamente como te digo pasamos la página y estamos trabajando de la mejor manera ya pensando lo que es Atlético. Los de la Perla del Otoon entienden de lo complicado del camino en el torneo de ascenso y por eso valoran a cada uno de los rivales que deben enfrentar. Es un equipo que se para bastante bien, por ahí creo que no merecen estar de último, pero bueno, es un equipo que hace línea de tres, a veces hace línea de cinco, un equipo que es bastante complicado de entrarle, perdón. Tenemos que tener mucha paciencia, hacer circulación de pelota muy rápido, hemos hecho bastante énfasis en eso y bueno, esperemos que el día domingo podamos tener un lindo partido y poder sacar los tres puntos. En cuanto al equipo que afrontará el duelo ante los dirigidos por Giovanni Hernández, no se prevén grandes novedades y por el contrario, continuaría el mismo equipo que ha venido cumpliendo una destacada labor en el torneo, es decir, Javlin Castillo en el arco, Francisco Córdoba, Joiberg González, Sebastián Puerta y Mauricio Casierra en defensa, Juny Vásquez, Edwin Móvil y Ronaldo Tavera en la zona de volantes y en ataque, Jairo Molina, Cristian Mejía y Diego Álvarez. El juego será este domingo a las 3 y 30 de la tarde en el Hernán Ramírez Villegas. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos porque lo recaudado vuelve nobras como el mínimo vital que provee agua gratis para los pereiranos de menos recursos. La intención es permanecer en la punta de la tabla. Ahora hablemos del Once Caldas que mañana recibirá en el Estadio Palo Grande a Águilas del Río Negro. Esto por la Liga. El nuevo aire que llegó al Once Caldas sirve para pensar en repuntar en la tabla y buscar el cupo dentro de los finalistas de la Liga para mantener la racha del técnico Huber Boder al frente del elenco blanco, ya que el cartagenero ha logrado clasificarse a los dos play-offs en que ha estado al frente del elenco manizaleño. Bueno, yo creo que fue una semana muy buena donde se capitalizaron una cantidad de actividades que estuvimos buscando la manera de encontrar el rumbo en nuestra parte mental, con una idea clara, con una forma para conseguir ese resultado y fue bien capitalizada. Yo vi cambios que faltan todavía muchas cosas, pero hubo cambios que ayudaron a mejorar y por ende conseguir este resultado. El reto de los blancos era vencer a Río Negro Águilas en casa, el mismo rival que los dejó por fuera en cuartos de final en el semestre anterior y que ha sido uno de los equipos más difíciles de enfrentar para los caldenses históricamente. Yo no hago cuentas globales, yo tengo que pensar en que hay que ganar acá el fin de semana. Río Negro es un equipo complejo, un equipo que también está peleando cosas importantes y esto va a ser digno de una final, de un gran partido. Lo importante es que el once lo veo hoy, al segundo día de entrenamiento, con mucha más confianza, un equipo mucho más decidido a muchas cosas y es sostener y elevar este nivel que tenemos en el momento. Tras el buen resultado conseguido ante Santa Fe, el técnico mantendría la misma formación que sería con Gerardo Ortiz en el arco, Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco en defensa, David Gómez, Sebastián Guzmán y Juan David Rodríguez, además de Juan Pablo Nieto en la zona de volantes. Y en punta, Kevin Londoño y Darío Rodríguez. El compromiso entre albos y águilas será este sábado a las seis de la tarde en Palo Grande. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. La ciudad de Manizales se prepara para realizar el primer torneo de chiquifútbol. Este miércoles será la presentación. Tras convertirse en un éxito local, el torneo chiquifútbol que promueve la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Deporte será en Semana Santa de orden nacional. El torneo, que se desarrollará entre el 15 y el 20 de abril, será para nacidos en los años 2008 y 2009 en Damas y Varones. 32 escuelas de ocho regiones del país ya han confirmado su presencia en Manizales para disputar el torneo que es gratuito y entregará cupos para el chiquifútbol internacional, que se llevará a cabo también en Manizales entre el 26 de junio y el 1 de julio. Además de la gratuidad en la inscripción, la organización del torneo proporcionará la alimentación durante el tiempo que cada equipo permanezca en competencia. Las preinscripciones se mantienen abiertas hasta el próximo 1 de abril y la programación oficial se conocerá una vez se seleccionen los equipos participantes. Las competencias se realizarán en las canchas sintéticas del barrio Aranjuez y la Baja Suiza, además del Bosque Popular El Prado. La gran final tendrá como escenario el Estadio Palo Grande. En Manizales, Hotel El Coliseo, en la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad, salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com. Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. Este 31 de marzo se cierra la primera oleada de inscripciones para el Gran Premio de Montaña, evento que se realizará en la ciudad de Manizales, en el Alto de Letras. Con el nombre de Gran Premio de Montaña Manizales, Alto de Letras 40K, en Manizales se desarrollará el mítico ascenso a uno de los picos más altos de Colombia el próximo 2 de junio. El Gran Premio de Montaña es una etapa punto a punto orientada a la superación personal, el reto físico y la competencia, en el marco de uno de los premios de montaña más importantes del país. Pero al mismo tiempo promueve la integración social, el fomento, hábitos y estilos de vida saludable y el intercambio de experiencias sobre la bici, no solo para los corredores, sino también para sus acompañantes. En esta oportunidad, el día anterior se cumplirá un ciclo picnic urbano por las vías más importantes de Manizales, terminando en un gran evento en el velódromo de la ciudad. Las categorías masculinas serán élite para más de 18 años, open más de 18, 30, 40 y 50 años. En damas, el élite será para mayores de 18 y en open, mayores de 18 y de 30 años. Las bicicletas de montaña con ruedas de tache, en avanzados hombres más de 18, novatos más de 18, en avanzadas damas más de 18 y novatos más de 18. Este domingo se cerrará la primera etapa de inscripciones con un valor de 100.000 pesos y empezará en abril la segunda etapa de 130.000. En la página www.wellcube.com se encuentra toda la información sobre el evento. Es todo en Deporte por hoy, nosotros nos veremos el lunes con toda la actualidad del Eje Cafetero. ¡Feliz fin de semana para todos!